...sin dudar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. La 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 la... Entonces del agua sale Eren nadando. Pero también sale el titán azor azado, mandíbula, cuadrúpedo y simio del agua. El Guaramere estaba en otro submarino entonces barcos del dianos de las murallas salen y disparan con cañones como era el agua. Los titanes no tenían grandes ventajas. Salta sobre Zeke y parece que le coloca una bomba en la nuca y explota, pero secuestra a Zeke. Del agua sale Gabriela Brown, que cree encontrar a su amiga Sofía, pero se da cuenta que está muerta ahogada. Entonces decide matar a Eren Juajer, se cuela en el barco Eldiano y dispara, matando a Sasa. Pero descubre que Zeke traicionó a El Día. Y se la llevan a las murallas. Como el mundo es tan grande, es imposible haber exterminado a todos los titanes. Por lo que aún siguen en tres murallas. Dieg nada hasta llegar al submarino donde están los Tiber e informarles de la situación. Se planea un ataque definitivo a las murallas por esta ofensa. William Tiber, rey de la flota de submarinos, hace contacto con la acuidad aérea para acabar con el día. Ambos ejércitos se van a las murallas. En las murallas había ocurrido como en la historia original. Matando a las autoridades de El Día, separando a los ser. Hermanos Juajer. Zeke matando a Levi y muriendo en el proceso, siendo salvado por los caminos invisibles. Eren iba a usar a Gabi como monedad de cambio, pero llega a pie y amenaza a Eren con una pistola. Eren sale afuera donde casi es comido por el titán Mandíbula. Eren se transforma en titán. La diferencia con la historia original, está en que como Eren no se comió al martillo de guerra. Duro menos en la pelea. Zeke llega a la batalla y grita. Como en la historia original, Gabi habría provocado al novio Sesasa, por lo que habría bebido el vino y se habría convertido en titán. Pog saca a Eren de su titán, pero los titanes generados por Zeke van a por Reiner y Marcel. Zeke es derivado por un cañón de pie, Reiner no podía resistir ver a Gabi como titán, así que se dejó comer y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios. 14 likes para la parte 3. En un caballo sin nublar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mil sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto, mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te pueden hacer. La, 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 la. ¡Amaré mientras!